S-s-s-s-salserito me expresionante Pura música chingona Pura música chingona Cumbia Cumbia Y goza Y la organización La nueva era En Brooklyn Y goza la carmolana El imparable Morales Siempre con el grito de guerra Sorocitos, 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 neca Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero Por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo, yo te quiero más y más Salcerito de expresión Cuando sales de la escuela con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy, tus ojos son de luceros Chiquitita yo me muero por tu boquita besar Suena el tambor Chiquitita yo me muero por tu boquita besar En Brooklyn, el famoso Danny y toda la nueva era Salcerito de expresión Eres tu pequeña Wendy, tus ojos son de luceros Chiquitita yo me muero por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo, yo te quiero más y más Y el sucar de Matamoros, mi carnal Mr. Panda Arte, el de las fantas de Rona Cuando sales de la escuela con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy, tus ojos son de luceros Chiquitita yo me muero por tu boquita besar Salsalcerito de expresión Todas las malas Chiquitita yo me muero por tu boquita Monroe Chiquitita yo me muero por tu boquita besar ¡Pura música chingona!